Yo soy Pablo Zeraldi, yo soy Esteban Martínez y te contaremos la nota roja del fin de semana. Muere un adolescente de 17 años en Caborca, Sonora, por intentar tomarse una fotografía. Vaya tragedia, le gustan las emociones fuertes a este chavito, pero desafortunadamente le salió el tiro por la culata. Y es que intentó tomarse una selfie portando un arma, estaba con su hermanito, también menor de edad, en las caballerizas, donde finalmente, en lugar de oprimir seguramente el botón de la cámara, dejó al gatillo, se dio y disparó y ahí prácticamente murió al instante. Oye, pero ¿a quién se le ocurre? Esto es cosa de chamacos y ahí está para que aprendan los chamacos que no deben de jugar con las armas. Por supuesto, que no se tomen fotos con las armas, mejor que se las tomen con los celulares. Una mujer de 45 años de edad murió en Matamoros, Tamaulipas, a causa de una cerca electrífica. Desafortunado panorama el que descubrieron los vecinos, porque esta mujer realizaba labores de limpieza, pero al acercarse mucho, al acerca de su vecino, una cerca de púa, desafortunadamente lo tocó Pablo y terminó electrocutado. ¿Por qué razón estaba con electricidad de esta cerca? Porque la vivienda continua de donde vivió esta mujer servía como bodega de un mini super, donde se estaban robando mucho ya las cosas. Entonces el dueño dijo, ¿sabes qué? Voy a poner electricidad, le aviso a los vecinos que sepan. El problema es que esta mujer que murió tenía apenas 7 días de estar viviendo con su hija en su casa. Ella no tenía el conocimiento cuando chapuleaba, como dices tú, pues finalmente se tropieza, agarra la cerca y empieza a electrocutarse. Pero finalmente estuvo a punto también de morir su nieto de 6 años, quien estaba con ella, y al ver que la señora estaba electrocutándose, va y la toca para ayudarla, sintió que le dio toques, se fue a avisar al abuelito, pero finalmente ya había más. Oye, pues por tratar de evitar los robos que están a la orden del día de infraccionamiento palmares en Matamoros, pues ahí está esta triste historia, ojalá y que los vecinos pongan un poquito más de cuidado, pero también las autoridades más vigilantes en ese sector. Por supuesto, el dueño de mini super asegura que llegará a un acuerdo con la familia, y lo que sí estamos nosotros seguros es que nada reparará la lamentable pérdida. Qué triste. Una menor de 2 años fue asesinada brutalmente por su padrastro en Jico, Veracruz. Desafortunada situación y triste panorama al que se encontró el propio abuelito de esta menor de edad cuando la contó a tirar de mi suelo. Y es que la actual pareja de la madre de la niña, ahora pues asesinada, metió a este hombre a su casa, no era el papá de la niña, finalmente llega, le hace un escándalo, una situación ahí que la niña no tenía nada que ver, sin embargo, arremetió contra esto a la toma, la avienta fuertemente contra la pared de madera, y la niña cae inconsciente. Minutos más tarde fue herida por muerta en el hospital. Y situaciones como estas se siguen repitiendo en nuestro país, cuando la mujer, con tal de tener pelado, pues mete a cualquier fulano en su casa, y no le pone atención a los niños. Y es que, señoras, hay prioridades, en este caso deberían de ser sus hijos, pero bueno, finalmente el hombre intentó darse la fuga, el abuelito logró alcanzarlo, lo ató de pies y manos en un solar baldío, y ya lo puso a disposición de las autoridades. Pero finalmente, haga lo que haga, o la justicia le diga lo que diga que tenga que hacer, no va a reparar el daño contra esta menor. ¿Cuál fue para ti la nota más impactante o la más indignante? Coméntenos en Facebook, en RDTV. Dinos qué piensas sobre esta situación de lo que pasa el fin de semana en México. Mándanos un tuit a nuestra cuenta, arroba Radio Dual TV. Y suscríbete en YouTube, Radio Dual Televisión, dale me gusta, comparte, y sé parte de nosotros.